Música Entonces, me estás diciendo que la vida es un proceso que está dentro de un proceso más grande Y que ese gran proceso resulta que es el proceso de algo todavía aún más enorme Y que ese enorme proceso es el proceso del proceso del proceso Ok, no lo entiendo muy bien Amigos, después de casi tres horas, venimos entrando al pueblo Y posteriormente, mañana vamos a ir a una carrera Y pues vamos a grabarles lo que vamos a estar haciendo Así que, bienvenido a este nuevo video Buenos días Pues ya anoche no pude seguir grabando Ya venía cansado, pues tres horas y media veníamos ya en la moto Pero bueno, hace dos años, dos años y medio, no me acuerdo Antes de que empezara la cuarentena Pues había una carrera de 10 kilómetros Pues el cual se canceló, pues la cuarentena, ¿no? Hasta ahorita en Semana Santa Sábado, hoy Lo van a retomar Yo no voy a competir La verdad es que ahorita tengo mucha flojera Y no, me siento que no estoy listo Son 12 kilómetros los que va a correr Nos vemos más ahorita Yo estuve pensando si iba a participar Pero pues son 12 kilómetros No es mucho ¿Estás listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Para ome? ¿Para ome? ¿Para ome? Sí, así es Una entrega de paquetes Y me gustó mucho el diseño que le dieron Ahí estuviera yo, pero hoy flojo Ya salieron y ya van caminando hacia el cerro Tres horas después Bueno, se logró Se logró Una hora treinta minutos Y pues también por eso hacen tornenos de fútbol Con un premio de 40 mil pesos O sea, está bueno Pues ahorita vamos a ir a almorzar Y a ver qué más hacemos Y bueno, pues ahorita vamos a ir a Tamaquilapa Estábamos así caminando a Tamaquilapa El bendito azulito Bueno, pues ya corrimos Se logró Es un orgullo haber corrido esta carrera Porque de aquí son mis abuelitos Me hubiera gustado que mis abuelitos en vida hubieran visto esto Como un reconocimiento Yo sé que ellos venían conmigo también No es mi pueblo, pero es como si lo fuera Porque me corren sangre de aquí y de este pueblo Mis abuelos, mis padres son de aquí Y pues un orgullo haber podido correr aquí Tres años esperamos, pero lo logramos ¿Y qué crees que esto sea posible, papá? Estoy seguro ¿Qué es lo que hicimos? Los equipos de voladores Son una facultad de acuércate aquí enero Existen Bueno, ¿y cómo podría demostrarlo con mi teoría? La ley de la gravitación no es inalterable Bien claro ¿Y ahí hubo un cangrejo? Aquí está También Sacarich Que afirma que A más B Da un buen cliente En la política de San Andrés Para buscar en el cuadrado 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 Pues bueno Si me metí Me metimos Me metimos Pues amigos Acabamos de descubrir otro lado Ahí si el agua está azulada Vamos a bajar por aquí Y aquí está chido para echarse un clavado Porque no Porque no Ni siquiera se ve el suelo Como ahí Me da ganas Echarme un clavado Pero no sé Que tan bueno esté Lo bonito está más adelante En donde no llega la gente Ese de chango Vean nada más Está chulo Allá para allá Creo que pues nada más se va Ya empezó a sentir los malestares De todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!